Estamos aquí ya y de verdad es un gusto recibir porque está muy invitado, a veces no puede venir porque está muy lejos, otras veces porque está muy ocupado, pero aquí está en la revista de la UNA el embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieira. Y otras veces porque le sacasteo a don Arnoldo. ¿No quieres venir? No, está todo muy tranquilo aquí. Bienvenido Pancho, ¿cuándo llegaste a México? Llegué el lunes para dar cuenta en la Cancillería de un hecho que no pasó totalmente, ¿qué les diré? No pasó al ánimo de la opinión pública, habiendo temas tan relevantes en la agenda nacional, pero que para nosotros es muy importante. Después de 60 años, un mexicano llega a presidir el mecanismo de integración de Latinoamérica. El ALALC se fundó en 1960, el presidente López Mateos tuve que hacer un larguísimo y farragoso viaje hasta Montevideo en los 60's en un tetramotor que fue brincando hasta llegar a Montevideo, de tal suerte de convencer a los argentinos y a los brasileños de que le permitieran a México entrar al mecanismo de integración regional. Este mecanismo se mutó a un organismo más moderno en los 80's, pero nunca habíamos presidido. Es la ALADI. Es la ALADI, en la que también represento a México, tengo ese honor. Y mi embajador alterno, Alejandro de la Peña, que había sido embajador en Brasil, que fue de los viejos negociadores del actual TLC con los Estados Unidos, que fue el representante mexicano en la OMC, que fue de los que empezaron a pergeñar los acuerdos en el GATT. Resultó electo. Pero además resultó electo con 12 de 13 votos. Se imaginarán ustedes que Venezuela no solo no votó por nosotros, no estuvo en la sesión. Entonces generamos ahí una interpretación muy valiosa y ahora ALADI la va a liderar a un mexicano y eso me da mucho gusto. ¿Qué representa esto en términos comerciales? En términos comerciales es que... O de liderazgo también regional. A ver, en términos comerciales y de liderazgo y de liderazgo político y de presencia mexicana, significa que cuando tenemos problemas con la integración en Norteamérica, podemos voltear a Latinoamérica. Los latinoamericanos, y esa es una percepción que yo sentí cuando llegué a Uruguay, sienten que de alguna u otra manera les dimos la espalda hace 25 años con el TLC. ¿Te lo han reclamado? ¿Te lo han planteado? Te lo reclaman a cada momento, velada y no veladamente. Uruguay tiene una clase política muy madura, tiene medios de comunicación muy maduros, tiene periodistas como el que tengo al lado, perspicaces, intuitivos y con un manejo de la ironía extraordinario y siempre te lo dicen. Ahora se están viendo que hay algún nubarrón en los Estados Unidos y se vienen con nosotros. La verdad es que mi contestación es muy simple. Desde hace varios años, con la integración de la Alianza del Pacífico, que es un submecanismo en el paraguas de la Ladi y el otro es el Mercosur, ya estamos logrando que Mercosur y Alianza del Pacífico platiquen. Tuvimos una reunión muy importante el viernes en Montevideo y la idea es que sustituyamos algunas importaciones que hacemos ahorita de otros lados con algunos granos brasileños, con algunos cítricos argentinos y con alguna soja y con alguna carne uruguaya. ¿Vinos chilenos? Bueno, vinos chilenos sí, pero también el Tanato Uruguayo, que es un vino con un sabor muy especial, que lo tienes que tomar joven, en fin. Hay 1.200 viñedos en Uruguay. Hay 1.200 casas productoras de vinos. No las he probado todas. Pero ahí vas. Pero ahí voy. Lo que les quiero decir es que el mecanismo resultó muy bien. Estamos actualizando el TLC con Uruguay. En el marco del Mercosur, Uruguay era el único país que tenía un TLC con México. El único que tenían hasta hace unos meses que firmaron con los chilenos. Sin embargo, el Congreso no lo ha aprobado. Pero con nosotros tienen una muy buena relación. Los uruguayos siempre me dicen, ustedes son el socio fuerte lejos que todo país debe de tener. ¿Y el cercano a nosotros? Brasil o Argentina. Bueno, son dos monstruos con los que tienen siempre muchos problemas. Derivados de fronteras muy grandes, ¿no? Oye, ¿y el tema Venezuela cómo está impactando la integración regional? Tú tienes ahí el pulso directo. El tema Venezuela es... Que es ambivalente en un sentido. Sí, es esquizofrénico y más que ambivalente. Porque... No deja de ser un país latinoamericano, no deja de haber también... Y no dejan de ser amigos, y no dejan de ser latinos, y no dejan de ser hermanos. Pero la conducción política en Venezuela ha hecho chusa prácticamente con todo el mundo. Ya para que los uruguayos se enojen con los venezolanos es que algo han hecho mal. Les inventaron ahí que a lo mejor el gobierno de Montevideo, el gobierno uruguayo, tenía una enelocubración con el imperio del mal para molestarlos. Y el presidente Tabaré salió y les exigió pruebas o una disculpa. Y ni una ni otra. Entonces, Uruguay votó por la suspensión de los derechos de Venezuela del Mercosur y les dolió muchísimo. Cuando tú estás en un tratado comercial, pues no solo te obligas al pago de aranceles y a las facilidades aduanales, etc. Te obligas también a hacer ciertos cambios normativos que permitan que tus productos viajen por el país de mejores formas. Y esto Venezuela nunca lo hizo. Pero aislarlos también puede ser un riesgo regional. El gobierno mexicano, por ejemplo, mantiene su representación y los países mantienen sus representaciones diplomáticas. O sea, no se trata de aislarlo. Se trata también de que la división de poderes, la normalidad democrática, la fortaleza de las instituciones. Pues, hombre, en Venezuela te digan otra cosa. ¿Le ve salida a corto plazo? A Venezuela no le veo salida a un corto plazo porque cualquier situación que pase ahí puede hacer el problema más grave. Ahí hay problemas irresolubles y ahí hay países terceros con intereses, países que saben muy bien cómo transitar este tipo de tempestades. ¿Para su provecho? Pues sí, para su provecho. Bueno, vamos a regresar a la política interior, si te parece. Yo estoy jubilado. Y te pregunto primero. Estoy jubilado. Pero eres un experto y puede resultar muy interesante conocer tu punto de vista de esto que está pasando en el PRI nacional, justamente en estos días. Este intento de cambiarlo, de acercarlo a la sociedad, de retomar viejísimos reclamos. Leía una cabeza en un periódico el otro día que decía, el PRI se abre a la sociedad. Y yo lo que pensé fue, too late, man. Pero bueno, a ver, ¿cómo estás viendo las cosas? A ver, yo creo que un partido político es un representante de una parte de la sociedad y pienso que los candados son antidiluvianos. Tú recordarás que yo presidí la asamblea de los candados. Muy a mi pesar, que yo estaba viendo cómo se movían las cosas y cómo el presidente de la república entonces... Era una reacción visceral de una parte del PRI muy dinosáurico a la apertura previa, ¿no? Sí, a la apertura comercial, al cambio estructural de muchas de las áreas del quehacer nacional. Por ponerles un ejemplo del cine, ¿no? Y del poder de muchos sindicatos y del poder de muchos grupos de interés que nos obligaban a consumir productos malos, productos caros, etc. Entonces, sí, fue una reacción visceral. Pero yo creo que cualquier partido político que se cierre a cualquier cosa, pues malo. Yo siempre dije que íbamos a legislar cuando legislaba, sin complejos. Pero se siente que lo están haciendo por una coyuntura precisa, que es la sucesión presidencial. Sí. Así como se cerraron por una coyuntura, se están abriendo por una coyuntura. El PRI es el alfante de esta capacidad de largo plazo. Pero los enojados son los mismos. O sea, no han pensado que la siguiente elección la puede ganar el mejor segundo lugar. Esto es paradójico. Y no porque haya un manipuleo de lo electoral, sino porque hace seis y hace doce teníamos un primer lugar, que luego tuvo reacciones con la sociedad, que voltearon al segundo lugar. Aquí malo para el que vaya en un tercer lugar porque se va a desfondar. Estamos acostumbrados a las peleas de dos y de dos visiones de la sociedad que son diametralmente opuestas. Yo creo que el PRI con esto vuelve a la pelea y el PRI con esto tiene un rostro que puede ser mucho más ameno. La sociedad nos está diciendo, nos está dictando cosas que son muy precisas. El candidato tiene que ser intachable, tiene que ser honorable. Bueno, te voy a hacer un chiste que no... por eso necesitan irlo a buscar afuera. No tanto. Inclusive tenemos militantes con esas cualidades. Pero sí yo creo que tenemos que ser muy abiertos, muy aperturistas. Hemos tenido catástrofes terribles con una generación de jóvenes gobernadores que han salido demencialmente corruptos. ¿Cómo nos ven en otros países con respecto a eso? En otros países evidentemente que nos ven mal. Yo siempre tengo argumentos pálidos para hablar de trece reformas estructurales que van a ser la herencia del gobierno de Peña Nieto. Que van a ser una herencia que le van a tener que acreditar, no sé si a corto o a largo plazo. Como de alguna manera acreditaron los cambios estructurales de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas y del propio Zedillo, de un manejo apropiado de la economía, de un manejo responsable que no nos llevó a crisis económicas mayores, aunque tuvimos el tropiezo del error de diciembre. Pero yo siempre hablo de las reformas estructurales, de cómo van cambiando, por ejemplo, la de telecomunicaciones, las facilidades que tenemos ahora los mexicanos de accesar o de acceder a los datos, al internet, una reforma educativa que permite que la educación no sea rehén de un gremio con muy malas costumbres. En fin, yo creo que por ahí equilibramos muchas cosas y trato siempre de explicar la verdad de México en otros temas que nos duelen muchísimo, la inseguridad, la penetración del narco, la dificultad que tenemos con los norteamericanos de no encontrar un justo medio para hablarnos en ese sentido. ¿Con este gobierno? Sí, de tal suerte de que viéramos en ellos la comprensión de que no nos paguen con dólares y con armas, entre delincuencia organizada. Entonces, ahí vamos. México, habría que verlo de lejos, a mí me toca ese honor y esa oportunidad. Y a México lo veo como lo ven los latinoamericanos, los hermanos del sur, como un país muy grande, con una solidez cultural y unas raíces extraordinarias. La cultura y la presencia mexicana es muy importante. El aprecio que tienen por el representante de México es mucho. Y sí, lo ven como un mal momento, como una tormenta muy triste para sus hermanos mexicanos. Bueno, ¿y la actividad diplomática la estás viendo como una carrera o como un paréntesis? La estoy viendo como una manera de cerrar mi ciclo en la administración pública. Había sido diputado, por cierto, de mayoría varias veces. A mí no me aplicarían estos candados de ayer. Que deja varios damnificados. Así lo he dicho yo. Varios damnificados. No hablan de que eres el rey de las plurinómenas. No, pues no. Tienes varias de mayoría. Tengo varias de mayoría. Y miren que cuesta trabajo. Y luego, sobre todo cuando vas pides el voto y luego tienes que regresar a volver a pedir el voto. Toda la política es local. Ahora muchos se van a encontrar con eso, que los que quieren reelegirse. Ahora muchos se van a encontrar con eso y van a ver que la realidad, ahí está y es terca. Este, pues, sí, sí lo veo. Fui diputado, fui senador, ahora soy embajador. Es un gran honor. Y sí lo veo como una conclusión. ¿Cómo ves Guanajuato? Y te lo pregunto en un sentido amplio. O sea, la queja que muchos tenemos, y no me refiero nada más a unos cuantos periodistas, es que la falta de competencia democrática ha hecho que al panismo le afloren sus peores defectos. Algunas de las virtudes que tú se hayan olvidado y que sigan ganando elecciones. Y eso también es un reclamo al hecho de la ausencia de una oposición. La falta de competencia genera incompetencia. Decía Juan Carlos Romero, citando a alguien que nunca nos dijo aquí, pero no era frase de él. Bueno, no es, no es, evidentemente no es frase de él. Creo que es de un manual de relaciones industriales. No, 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 no. Debe de ser de algún teórico que ahorita me va a venir el apellido. No, lo que les quiero decir es que, desgraciadamente, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y los vicios ahí están. Digo, el partido gobernante no está compuesto por seres humanos, por suizos o por uruguayos. Son mexicanos con virtudes y defectos y, desgraciadamente, el paso del tiempo, los gobiernos se van desgastando. Y si no hay una oposición racional, competitiva, con autoridad moral, pues, hombre, les dejan la cancha libre. Y esta es una doble traición a la sociedad, porque los partidos políticos reciben dinero del erario público, son entes de interés público y están ahí para eso, para hacer un contrapeso del poder y hacer que el poder le sirva a la sociedad. Y no está pasando ni una ni otra. Al priyo lo veo sumido desde hace dos años en el odasal más horrible que yo haya visto en mi vida. Las demagogias de los 70 se quedan chicas. El tipo que se robaba los sándwiches y esas cosas. Que ahí están. Ahí sigue. Jaime Martínez Tapia, por favor, para un breviario cultural. Bueno, pero no tienes contemplado en 2018 estar en el debate político. No, no, no. Yo ahora me he dedicado y he tomado muy en serio. Por eso no estoy en la Asamblea Nacional del PRI. Por eso no soy consejero político nacional. Desde la fundación del Consejo Político Nacional fui consejero. Por eso no acudo al Consejo Político Estatal, al que podría ser ex oficio o al comité municipal. Estoy en un receso absoluto y total de las actividades de partido. No voy a participar ni apoyar a nadie en la elección, en la presidencia municipal de Guanajuato, que tanto me achacan por vivir ahí. No, yo creo que soy embajador de todos. Tengo que ser ecuménico y he adoptado una actitud de Estado que me la creo. Muy bien. Vámonos a comer, ¿no te parece? Vámonos a comer. Y ya es hora también para que el público que nos ve también haga lo propio. Nada más yo informarle. Muchas gracias a Francisco Arroyo por darnos tiempo para platicar con estos temas. Sobre todo esta definición importante de lo que va a ocurrir en Guanajuato, donde, bueno, estarás quizás opinando en Facebook, pero a lo mejor no te vamos a ver. No, pero yo también quiero dar las gracias porque este espacio que nació como un acto de magia, ahora ocupa una parte muy importante de la opinión pública. Este espacio que empezó un poco, ¿qué les diré? Con el descreimiento de mucha gente. Pues miren, yo en Uruguay, que me levanto muy temprano, siempre me he levantado muy temprano, pues es la primera página que veo. Y me gusta mucho. ¿Te enteras de cosas? Me entero de cosas a veces, de filias y fobias, pero regularmente es una realidad que permea, es un espacio de libertad, me gusta mucho y me felicito como guanajuatense que exista. Las vidas son filias y fobias. Bueno, pues eso. Y hablando de eso, Toyota y con esto me despido.